Inicio el Sarabers. Hola literarias, bienvenidos nuevamente a mi canal, Andrea Libresillo, y hoy les traigo un Book Talk. Vamos a hablar de una de mis sagas favoritas, y de las que está muy en boca de todos en este momento, y dije, no voy a perderme la oportunidad, porque acabo de leer el último libro. Y les estoy hablando de Crescent City, de Sarah James Musk. Son estos tres tochos enormes, que no voy a poder sostener durante todo este video. Aquí está, y obvien esto, por favor, porque, dato curioso de mis tres libros, son tres ediciones diferentes. El primer libro lo compré en el 2021-2022, y estaba completamente agotado, completamente agotado porque yo iba a salir en este de acá, y yo vivo en UK, y no estaba. Y decidí comprarlo por no sé dónde, me costó carísimo, y me lo trajeron de Estados Unidos. Por eso es esta edición así, con la tapa diferente. Y tengo un video, ahora que lo pienso, se lo dejo por aquí, de diferencias entre estas dos ediciones. Porque esta sí es de UK. Esta la compré en Waterstones, es una edición de Waterstones Exclusive, y tiene un capítulo extra, The Rising Hunt. Y este, es una edición, ¡preciosa!, que he comprado directamente de Bloomsbury UK. Entonces es una edición de UK, pero es especial, y tiene... La firma digital de Zara. Es mi primer libro con firma de Zara. Yo sé que es digital y no vale lo mismo, pero para mí lo vale. Miren estas preciosuras. Todos llenos de depósitos. House of Earth and Blood. House of Sky and Breath. Y House of Flame and Shadow. Antes de que todo, hablemos de Zara J. Maas. Creo que todo lo que está en este video sabemos quién es. Pero Zara J. Maas. Nació el 5 de marzo de 1986. Tiene actualmente 37 años. Es originario de Nueva York. Y pues es una autora best-seller del mundo mundial. La gente la ama, hay gente que la odia, pero lo importante es que ella es top y súper, súper inteligente para crear todos sus universos. Crescent City es su tercera saga después de Throne of Glass, a Cotar, y esta es un poco diferente ya que es un urban fantasy. Sigue siendo fantasía, pero está desarrollada en un mundo moderno y me encanta poder mezclar magia y poderes y espadas con pistolas, internet y todo esto. Me gusta también que es una fantasía adulta. Sí, creo que ya es adulta, adulta desde este libro. Pero los demás son más como John Adult. Yo siento que ya era lo que necesitaba. Ya no me sentía tan atraída a los John Adult. Ya soy una mujer de 32 años. Entonces, este tipo de libros y de fantasía me gustó mucho más. Además, ¿qué tenemos? Un murder mystery. Nuestra protagonista tiene que descubrir el asesino de... Bueno, eso ya lo voy a hablar en los detalles de los libros. Pero sí, tiene que descubrir un asesinato. Y hay mucha trama que se va revelando durante los libros. Hay muchas criaturas, así de todo tipo. Pero en fin, este libro va a ser muy largo. Así que les dejo por aquí un índice y también abajito en la descripción para que puedan saltar si quieren ir directamente a ciertas partes o de frente a mi opinión. Y, bueno, vale decir que todo este video va a tener spoilers. Voy a hablar un poquito en general de lo que es la saga y el Sarahverse. Porque ya sabemos que estos tres mundos están conectados. ¿Qué tanto? Eso aún está por ver. Luego vamos a hablar de los tres libros por separado. Mi opinión general de toda la saga. Teorías. Y lo que se viene para el futuro. Sabemos que Tráunculas y Apatá se publicaron de manera entrelazada. El primer libro de la saga de Akotar, que es Akotar, A Court of Thrones and Roses, se publicó en el 2015. El mismo año en que tuvimos Queen of Shadows, que es el quinto libro de la saga de Tráunculas. Que, por cierto, les dejo por aquí el video en el cual hablo de toda la saga de Tráunculas, que es mi favorita. Y Tráunculas terminó con Kingdom of Ash en el 2018. El mismo año en el que tuvimos A Court of Thrones and Starlight, que fue la novela que pasó de la primera trilogía de la historia de Feyre a lo que sería la historia de Nesta en el quinto libro. Después de esto podemos ver que en Sarah se tomó un break. Porque hasta ese momento habíamos tenido libro tras libro, año tras año, incluso dos libros por año, uno de cada saga. ¿Y qué pasó? No hubo nada en el 2019. Y en el 2020, después de dos años, se publicó el primer libro de Crescent City, House of Earth and Blood. Y creo que esto lo hizo de manera obviamente intencional. Aparte que me parece que por ahí fue mamá. No sé el momento en el cual lo fue, pero me parece bien que haya tomado que ya acabé mis dos sagas. Vamos por mi tercera. Me tomo el tiempo porque ya sabemos que Crescent City tiene tintas y cositas de Akotar. Entonces me imagino que ha tenido que tener un proceso de creación de Warbearding y lore y mezcla y todo. Porque para este primer libro de Crescent City, durante todo el libro no vemos nada explícito sobre este Sarahverse. Vemos Easter eggs y pistas y teorías y la gente volviéndose loca, pero nada así bomb. Y uno decía, ok, bueno, ¿qué pasó? En 2021 no fue Crescent City 2. No. Sarah nos trajo A Court of Silver Flames. Y este libro cobra más relevancia ahora que ya leí lo demás. ¿Qué pasa? Yo no lo leí en ese orden. Yo acabé de leer a Crescent City 1. Entonces no noté toda la riqueza del libro de Nesta. Porque ¿qué pasa? Ahora viéndolo de manera retrospectiva, el libro de Nesta nos trae mucho lore y cosas más del mundo. Que si tú lo leas de manera independiente dices, pero ¿para qué me estás contando todo esto? Ya, ¿para qué? ¿Pero para qué fue? Para el libro Crescent City 2, House of Sky and Breath. Ese libro confirmó algunas teorías e inició el Sarahverse. Aunque ya teníamos partes de Sarahverse con Aileen cayendo por el mundo de Rizan, pero eso ya lo hemos hablado en el video de Front of Class. Ese libro termina con un cliffhanger en el cual Rizan, el protagonista de la saga de Acotar, se presenta ante Bryce, que es nuestra protagonista en Crescent City, y le dice Y el mundo se volvió un poco. Y es algo muy gracioso porque ha habido tanta histeria y los fans somos muy intensos con esto que para la publicación del tercer libro han habido eventos literarios. Pero yo fui a uno, me encantó a que le deje una foto, eventos literarios, presentaciones, incluso Sarah fue a una de las Banser Nobles en Estados Unidos, porque ella nunca viaja afuera, ella no lo necesita. Pero es que es muy gracioso porque la gente que no es lectora no entiende qué está pasando. O sea, dice, ¿y esta gente loca qué está haciendo? No entienden. No se dan cuenta que es como, no sé, Taylor Swift en el mundo del lector. Bueno, ese libro es a que tanta gente se haga un montón de teorías y buscará un montón de conexiones. Y yo, la verdad, me perdí un poco de eso porque yo he leído el libro 2 recién, el mes pasado, hace unos par de semanas. Y yo ya tenía spoilers, ya sabía todas las teorías, me vi un montón de videos de teorías, lo disfruté mucho, pero ya de manera posterior. No viví ese momento. Bueno, lo viví, pero yo no lo había leído, por eso me podí, ¿eh? Pero desde ya les digo que antes de que salga el siguiente libro, que sabemos que va a ser a cotar 6, yo me pienso releer todo. Todo el Sarah Verst 16 libros. Es ese plan. Que se vaya a hacer... Esperemos que sí, esperemos que sí. Porque ahora ya estoy informada. Y hay tantas teorías que quisiera ver, pero finalmente viene House of Flame and Shadow y Sarah Verst se extendió. Se confirmaron muchas cosas, el mundo se dividió entre gente que lo ama y gente que lo odia, o gente que lo ama pero lo odia a la vez, y trajo muchas dudas del futuro. Pero antes de hablar de la saga, como tal, mi opinión final, los pros, los contras, mis teorías y todo esto, les voy a hablar rápidamente de cada uno de los tres libros. House of Earth and Blood, publicado en marzo del 2020, ganó Best Fantasy Book de ese año en Goodreads y cuenta con 4.5 estrellas actuales. Les dejo por aquí el blog que hice leyendo la primera mitad de este libro. Conocemos este mundo de fantasía urbana, donde el planeta está habitado por diferentes criaturas, abriendo jerarquías de acuerdo a la conquista de este planeta por los actualmente soberanos, dioses de este mundo, que se llaman los Astegi. Que son como unas estrellas caídas, tienen el poder de una estrella, cosas así. Son siete, o eran siete porque uno se murió, o bueno, lo mataron. Un demonio del infierno se lo comió. Pero bueno, ellos ponen como gobernantes de cada una de las regiones o de las casas. Por aquí hay casas, y cada uno es el nombre de los libros, ¿no? Tenemos Earth and Blood, donde viven los magnos, los shapeshifters, algo más así como que de la tierra. Luego tenemos House of Sky and Breath, que están los Fae y los Ángeles y todo esto. Luego tenemos House of Many Waters, que todo el mundo creyó que era el nombre del siguiente libro, pero no lo fue. Y están los seres marinos y los Scalpies y todo esto. Y luego está House of Flame and Shadow, que es el mundo así como oscuro, vampirias, necromantes, todo eso. Y esos gobernantes son los Arcángeles, que luego nos enteramos de que han sido creados por los Astegi. Pero en la parte mía hay reyes por razas. Eso es lo que creo que mucha gente lo hizo muy complicado al inicio. Por ejemplo, tenemos reyes de los Fae, reyes de los mundos así como necromantes y los muertos. La reina de las frujas, los Prime de los hombres lobo y así sucesivamente. Los humanos son el último eslabón, por así decirlo, siendo de manera como que despectiva, ya que no tienen poderes Vanir. Los Vanir son todos los demás que no son humanos, son todas las demás criaturas con poderes mágicos. Y es aquí donde conocemos a nuestra protagonista, Bryce Miller. Ella es una half-fei, mitad-fei, mitad-humana, que odia a los Fae, debido a su padre y cosas que han pasado durante su vida. Ella tiene actualmente 25 años y aparentemente es una chica pues, obviamente sí, tiene un trabajo, tiene unas amigas, pero es como vista como que estera, que siempre sale a tomar y consume drogas y se divierte. Y tiene como que la parece súper atractiva y es como que juzgada de esa manera. Pero un día, su mejor amiga, que era Danica, y era la heredera a ser Prime de los hombres lobo. Y toda su manada, su pack, que era la manada de los devils, pack devil, algo así era, son asesinados. Y Bryce se siente súper culpable porque ella estaba de fiesta, cuando Danica estaba en la casa. Y esto pasa en el internet de los cinco y uno dice, el punto es que Bryce se involucra en la investigación para descubrir quién es el asesino y por qué, y los motivos y todas las cosas que están pasando alrededor. Las cosas se van revelando y una de esas cosas es que Bryce es realmente hija de uno de los reyes de los Fae, el Oton King. Y ella técnicamente pues sería como una princesa Fae, pero el Padapá nunca como que le ha reconocido. Y resulta que ella es realmente la heredera del linaje de los reyes originales de estos Fae, que se llaman Starborn, y que ella tiene el poder de la estrella dentro de ella. ¿Qué pasa? Ella tiene un medio hermano que es Rune, que es el hijo coronado y oficial del padre, que también era un Starborn heir, pero el poder de él se manifiesta de manera muy chiquita. Dato curioso, él se parece mucho a Riz, y puede leer la mente, como Riz, que habla por la mente. Y todo esto nos enteramos al final del libro, ¿no? Ella termina matando a los malos, descubrimos que Danica le ocultaba muchas cosas. Ah, olvidé decirles que conocemos a Hunt, que es un ángel caído, que actualmente es como esclavo, porque él participó en la primera de las guerras así de revolución, en contra de los arcángeles. Y él ha sido asignado para cuidar a Riz y ayudar a la buena investigación, pero obviamente luego se enamora, en la misma situación sexual, y como que amor va creciendo entre ellos. Pero no pasa a mayores porque hay muchas cosas atrás sucedían. Es como un policía que está bueno. Al final, Riz hace el Drop, que es como un ritual en este mundo donde cada Vanir como que muere y revive para hacerse inmortal. Deja un... y lo que ocasiona cuando hace el Drop es el First Night, que es como una explosión de luz y de poder que hace que provea energía a este mundo, ¿ya? Y gracias a esto es que los Vanir pueden tener una vida inmortal, y se regeneran y todo. Riz evita que Hel invada porque resulta que uno de los arcángeles había descubierto su linaje y le hizo abrir un portal de manera inconsciente porque resulta que Danica le había tatuado un objeto mágico fake que se llama el Horn, que abre portales. Es que es muy largo de explicar todo esto. El punto es que abren el portal de Hel, pero Riz debe ver a que yo soy Star Wars Air, y cierra un portal y salva el mundo. Los Asteri, que han estado en plan, supuestamente son los dioses, pero no se metieron ni un segundo. Después de que todo pasó, llamaron a Riz y a Hunt y le dijeron, ok, muchas gracias, pero ¿saben qué? Manténganlo bajo, así como que bajo perfil. Nadie se debe enterar que ustedes han matado cada uno a un arcángel, porque eso pasó. Riz mató a uno y Hunt mató al otro y dejó de ser esclavo. Y nos vamos a dejar vivir juntos, pero no hagan el cándalo. Es muy difícil de resumir esto, pero bueno. Pasan muchas cosas, hay muchos personajes muy interesantes, conexiones y pizzas que se van lanzando. A mí me encantó mucho este nuevo mundo, me encantó poder ver magia con celulares y tecnología, y sentirme más como conectada. Le dejé cinco estrellas, amé mucho, más que acotar. Lo terminé el 24 de septiembre del 2023. Miren qué bonita. 799 páginas de pura acción. Vamos con House of Sky and Breath, publicado en febrero del 2022. Ganó también ese año el premio Guthrie's de Mejor Fantasía, y tiene actualmente 4.52 estrellas. Este de aquí me emociona mucho porque lo leí en 28 días, hice un reto, que si me siguen en Instagram lo deben haber visto, el cual quería leer en 30 días, antes del release del tercer libro, para no apoyarme y leer todo un time. Y lamentablemente de este sí ya tenía espontas, pero bueno, les cuento de qué va. Después de los eventos del primer libro, Hunt y Bryce deciden tomárselo con calma, y no ir a lo sexual aún, porque ha pasado todo muy rápido en el libro 1, ha habido mucho tema de política, y muchas cosas pasando, y han decidido como que esperar para conocerse, enamorarse con calma. Y creo que está bien, pero ¿creen que empezamos ahí? No. Empezamos con un prólogo que uno dice, bueno, fue, ¿qué pasó? Porque nos introducen a más gente, y a algo que no entendemos. Nos introducen a Sophie Renaissance, una humana que es Thunderbird, que es como un poder que los Astéry le tienen mucho miedo, y como que eliminaron, que puede manejar la luz y la electricidad, y puede incluso manipular la First Light. Ella trabaja para los rebeldes, y está siendo perseguida, y es asesinada. Y al final de este prólogo vemos que Tharion, uno de los personajes que conocemos en la primera parte, que es amigo de Bryce, le está buscando porque la reina del río, que es donde él vive, la mandó a buscar, y resulta que él descubre que Danica, que, oh sorpresa, muerta hace más que viva, bueno, esto lo hizo de viva, pero después de muerte, todo el mundo se está enterando de lo que realmente Danica hacía. Porque Danica trabajaba con ella, y la estaba ayudando a buscar un lugar seguro. ¿Qué pasa? Sophie tenía un hermano, que supuestamente también es Thunderbird, pero luego al final nos damos cuenta de que no, que está siendo perseguido. Entonces Tharion le cuenta esto a Bryce y a sus amigos, y Bryce con su gran corazón decide ir a buscar a Admir, porque pobre niño está solo. Y acá hay un primer dilema, porque Hunt y Bryce supuestamente tenían que ser low profile, pero bueno, están viendo cómo hacerlo sin llamar tanta la atención. Y acá también se nos introduce un poco más la trama de Ethan. Ethan es un hombre low, hermano menor, de uno de los personajes que murió junto con Danica dentro de su manada, y resulta que era un chico que le gustaba mucho Bryce en todo el tema. Ethan estaba súper molesto con Bryce porque lo que pasó con su hermano y todo eso, pero al final del libro uno, él fue una de las únicas personas que la fue a ayudar y la defendió entre los demás. Entonces, la líder de su manada, que no sé que era la mamá de Danica y bien mala, lo botó. Lo atacaron súper mal y lo botó. Y él fue a la casa de Bryce, entonces como que le están cuidando ahí, y ahí es donde llega Tharion y cuenta todo y deciden, ok, vamos a rescatar. Pero no solamente es eso, porque ahora después de que Bryce ya reveló que es un Star Wars Air y tiene un poder y toda la cosa, es que el rey ahora sí quiere que sea la princesa del reino por el poder, pero que es muy importante para él que el bloodline, que el linaje se mantenga, porque durante los años el poder de los Fays se está bajando. ¿Y qué hace? Pues le consigue un compromiso, un matrimonio arreglado con el príncipe heredero de otro reino de Avalet, llamado Cormac. Odiamos a Cormac, pero luego amamos a Cormac y luego Cormac se muere. Pero no sin antes enseñarle a Bryce cómo teletransportarse, o como llamaríamos en Aquawar, Winnow. Porque Cormac tiene poderes muy parecidos a los de Astrid, tiene sombras y ese tipo de cosas, y es primo de Rune. Entonces, todo eso ya está bonita, está como que muy relacionado con el cotado, porque sabemos que Rune se parece mucho a Ries y tiene lo de la mente y las sombras también y... ¡Pah! Pero resulta que Cormac estaba realmente enamorado de Sophie y él es un agente de los rebeldes. Entonces se une a todos ellos y hace que Rune se convierta en un agente también, porque gracias a su poder de hablar con la mente y todo eso, puede contactar con una de las agentes infiltradas del más alto rango de los rebeldes, que sabemos que está metida dentro del mundo de los Astrid, pero no sabemos quién es, que es agente Day Bright, o Day, para Rune. El punto es que ellos, ah, tienen algo y, ah, pero luego descubrimos que Day es Lidia, que es The Hint, que es una shapeshifter, que se vuelve en un venado, y que es mala, malota, y trabaja para los Astrid y se ha matado a mucha gente, entonces Rune la odia y no quiere saber nada de ella, pero Lidia también es media hermana de Ipaxia, que es la reina de las brujas, que es amiga también de Bryce, y también es necromante y es, ah, Dios mío, muchas cosas. Ipaxia tenía una relación con Celestina, que era una de las arcángeles, o sea, hay mucho entrevero. Hay muchas cosas pasando y al final Bryce descubre el secreto de los Astrid, se mete a como el cuartel, y yo me lo imagino como el pentágono, y descubre que los Astrid realmente son como parásitos que van de mundo a mundo de planeta a planeta conquistándolos para absorber su energía, porque ellos se alimentan de energía, eso es todo. Y en este mundo, el de Pangeana y todo esto, se comen el First Light, que es lo que sale con The Drop, y también el Second Light, que descubrimos que es que cuando mueren, en lugar de que las personas mueran y descansen en paz, les están haciendo energía también. Y han habido solo tres mundos que han podido deshacerse de los Astrid. Hel, que quiso invadir en el libro 1, pero resulta que ellos realmente los querían ayudar, porque ellos ya habían desterrado a los Astrid y querían hacer lo mismo con Pangeana, pero nadie les creía, porque los Astrid decían que ellos eran los malos. Y resulta que Theia, que era la fey original de la cual Bryce es descendiente, que es la fey de Starborn, estuvo enamorada de uno de los príncipes del infierno, que es Ayras, y en fin, Hel los quiere ayudar. El otro mundo es, ya sabemos, Prithian, de donde viene a Cotar, porque claramente de ahí viene Theia, sabemos que viene de ese mundo, y que ese mundo los es Terro, y el tercer mundo da un nombre que no reconocemos, y claramente es el mundo de The Wolf Class. O sea, estamos seguros, para nosotros, todos los fans, los Astrid son los Valk. Una teoría muy fuerte. En fin, en el que hay mucho más drama, porque ella no fue sola, entonces Hunt, Ron y Vaxian, resulta que Vaxian es uno de los ángeles que era malo, pero que no es bueno, que resulta que era mate de Danica, y Bryce nunca supo esto, y nos cae bien. Entonces los tres han sido capturados por los asteristas en el dungeon, y les va a ir muy mal. Al final del libro, a Hunt le vuelven a poner como que Lalo que dice que es Slave. Y cuando él es Slave, esclavo, no puede liberar sus poderes tanto, porque Hunt es muy poderoso, tiene como truenos y lighting y luz y así, y es como Thor, básicamente, y carga a Bryce, porque Bryce tiene un poder de luz, pero se puede recargar cuando Hunt le hace como que su energía y su Kamehameha, la carga como una batería, y ella puede tener más fuerza. Es raro. Pero bueno, entonces Bryce quiere ir a buscar ayuda en Hell, y ella abre el portal con el Horn, y resulta que no llega a Hell, llega al mundo de Akotan. Y ahí es donde acaba el libro, con un cliffhanger, en donde Rhys se presenta con ella, y boom. Ahora, este libro me gustó, sí, me gustó bastante. Creo que más me gustó el primero, por todo el factor sorpresa de este mundo, wow, pero el segundo también me gustó mucho. Yo no enamoré a mucha gente que no le gustaba tanto, y que a la gente solamente les gusta el final, cuando se une Rhysan, pero para mí no, para mí tiene mucha trama, la verdad. Y su relación con Hunt me gusta, porque van enamorándose, y luego cuando están en peligro, dicen ya no quiero esperar, y se aman, y resulta que son mates, primero porque querían, y luego no realmente serán mates, y luego tienen un sexo increíble, eléctrico, thunder, no sé qué cosa, tanto así que se teletransportan, y rayos, o sea, esa parte no me gustó mucho, porque ya es muy irreal. La deje cinco estrellas, me gustó mucho la confirmación del Sarah Verst, pero eso también me dejó muchas dudas. Pueden ver aquí el vlog, que hice leyendo la segunda mitad de este libro, y por más que estuve spoileada, lo disfruten. Wow, siento que estoy hablando demasiado, y aún así, no les he dicho el detalle, de todo lo que pasa en estos libros, porque pasan muchas cosas. Y luego tenemos House of Flame and Shadow, publicado recién el 30 de enero de este año, y espero que gane también este año, A Best Fantasy Book in Good Streets, creo que sería bueno que todos los libros lo hayan logrado, en mi opinión personal, y hasta ahora, 11 de febrero, tiene 4.4 estrellas. La gente anda dividida, entre que lo ama y la odia, y comentaré un poco más de eso al final. Leí este libro en 6 días, no me quería spoilear, 30 mismo, me fui a un evento de fans, en Birmingham, y empecé ese mismo día, ese mismo día leí el prologo, creo, nada más ya, nada, de ahí los siguientes días, me pedí vacaciones, me fui con Beto y Draco, a Lake District, yo me encargué de leer, mientras ellos estaban haciendo trekking, y leí mucho, me senté mucho más, entre sábado y domingo, donde acabé todo, y fue muy, muy chévere, porque no descubrí nada. Después de los eventos del libro 2, nos quedamos en Karrun, Hank y Baxian, estaban en los dungeons, entonces Livia los va a rescatar, porque están siendo torturados, y sufrimos con ellos. A la par tenemos a Bryce, no entraré en detalles, pero tenemos a Bryce trabajando con Astrid y Nesta, y descubre muchas cosas, ahora esto no es intencional, llegan ahí sin saber, y llegan a unos túneles, que supuestamente nadie sabe, cosa que es muy rara, porque ese lugar tiene miles de años, y en teoría, Luis sabe de todo, pero resulta que no sabían de esos túneles. Ellos como que no confían entre ellos, sin sentido, los conocen, ves todo el potencial de Nesta y Bryce, siendo besties, yo las veo así. Y confirmamos que True Teller, el cuchillo de Astrid, es la hermana de The Stars World, que es la espada del heredero de Star Trek, que resulta que era Windon, que es la espada del primer rey, y el único rey de los Fae. Porque sabemos que en Akotar no hay reyes, son Hylos, por cada una de las cortes, pero hubo un rey, y resulta que hubo un rey con una reina, y resulta que la reina era Theia, la ancestro de Bryce, que este fue al mundo de Crescent City, y ahí está la conexión. Y resulta que Theia, realmente era reina, y sus aposentos, eran ahí donde ahora es la prisión, o sea, era el Dusk Court. Eso no está 100% confirmado, pero, o sea, se entiende que era el Dusk Court, y la prisión era el lugar donde estaban ellos, pero, cuando ella se fue, tenía dos hijas, Elena se quedó en Akotar, y es la que se casó con no sé quién, y tuvieron toda la descendencia, de donde sale Bryce, y todos los demás, y Silene se regresó a Akotar. Y para eso se parece mucho a la hermana de Rhys, y nos cuenta de que ella terminó casada, con uno de los primeros High Lords, de la corte de la noche, o sea, es pariente de ellos, o sea, de Rhys, y de toda esa gentita. Pero acá tenemos muchas pistas, que nos van a entender, que Astrid también debe ser, algún tipo de descendiente. Pasan muchas cosas más, resulta que abajo de la prisión, había un Astrid congelado, una mujer, best use, o algo así, que en esta la mata, con su espada. Y Bryce decide escaparse, y llevarse de Dros Trailer, a Crescent City, a irse, a matar a los Astrid, y yo digo, niña, ¿por qué te fuiste? Si la que mató, a la Astrid fue Nesta, ¿por qué no descubres cómo lo hizo? O le desayudó. Pero no, se va, los da, y se roba el espada, el cuchillito. Bryce aparece, no, en los dungeons, para rescatar, a su mate. No, aparece, donde es su pata, el otro mojito. Supuestamente de casualidad, pero luego lo esperamos, mucho intencional, porque ella sabe, que el papá sabe algo, y resulta que sí. Y ahí algo que implificó, su poder, y no sé qué, y luego ya se va, lo deja encerrado, y luego se encuentra, ya con los demás, porque resulta que Lidia, sí logró rescatarlos. Pero, Lidia estaba haciendo, todo lo posible, para que Ron le haga caso, y Ron estaba, no te quiero ver, tú estás muerta para mí, por todo lo que ella había hecho, en su vida anterior. Y luego, justo se cambian los papeles, cuando ella muere, prácticamente, bueno, casi muere, a la hora de salvarlos, porque se le llega a salvar, y queda muy mal, entonces él se arrepiente, pero luego Lidia, ya no quiere saber nada de él, porque él dice, dice que él solamente le está haciendo caso, porque se enteró de que ella es, mamá de unos mellizos, pero él ya había decidido, perdonarla de enterarse de eso, pero bueno, un poco de edad. ¿Ya? Sí, y resulta que Lidia, Lidia, tiene dos hijos, y uno de ellos se llama Branon, dándonos a entender y confirmando, que Keita, de todas maneras, está relacionada con Aileen, no sabemos cómo, no sabemos si viene de Aileen, o viene de otra parte, pero igual tiene el mismo ancestro, que es Branon, que fue uno de los primeros Reyes Fade, o este, que tiene el poder del fuego, porque ella también lo tiene, y se convierte en un venado, y se parecen, para mí Lidia es top. Y el tercer hilo, es la historia de Ethan, Tarion, y toda esta gente, ya, que los odiamos, porque Tarion, ok, pasa por muchas cosas, escapa, etc., se va con la, Under King, y los, no, se va con la Viper Queen, los hace pelear, resulta que luego, Ethan quería recuperar, a la segunda heredera, de los, Fendril, que resulta que era, otra mujer lobo, que era Prime, que tenía que ser Prime, y él quería que ella, derrocara a Sabine, que es la mamá de Bálica, y luego, el próximo hilo hace pelear, a ella, con Ethan, Ethan la mata, de casualidad, porque ella se mueve, de una manera rara, y él la mata, sin querer queriendo, y este pobre chico, vive sufriendo, todo el libro, porque se echa la culpa, y luego, tan mal está, que pide, a Yesiva, que era, no voy a hablar de Yesiva, porque, que la conocemos, en el libro uno, y es como, una bruja en teoría, la ha vivido, todos los años del mundo, y antes era la antigua, empleadora de Brights, y ella cuida, todos los libros, así se creyó, del mundo, y, resulta que, la busca, y se da cuenta, que ella, es como que la segunda, al mando, de la casa, de Flame and Shadow, y le busca, una necromante, que resulta que, es hipaxia, que, fue derrocada, como reina de las brujas, y terminó ahí, y quieren revivir, a la hombre loco, a la mujer loco, y en lugar de revivirla, la vuelven, una raper, que es como, un zombie, vampiro, pobre chico, este, quería revivirla de nuevo, buscar una cura, al final, termina diciendo, Prime de los lobos, porque, el Prime antiguo, que está viejito, le dice, yo quiero que tú seas, mi heredero, y luego, Sabine viene y le dice, tú no vas a hacer, no sé qué cosa, y mata al viejo, y, Ethan mata a Sabine, entonces, Ethan es el nuevo Prime, y pasa muchas cosas, con el Under King, y The House of Lain, al Shadow, y Baxia termina, matando al Under King, y se vuelve la Under King, ay, es que este libro, iba de ataques cardíacos, a un ataque cardíaco, porque también tenemos, Bryce y Hunt, que están como, que no se hallan entre ellos, porque Hunt, ya se traumado, porque no quiere perderla, él no quiere vivir, todo lo que vivió, cuando hizo la primera guerra, no quiere que se muera, tiene mucho miedo por ella, y Bryce no entiende, no lo entiende, y ella quiere como, que él esté all in, pero él tampoco lo entiende, porque ella tiene esta misión, entonces como que están así, y Hunt como que, no, le falta personalidad, en este libro, muy bueno, y Bryce tiene muchos errores, y cae un poco mal, y no lo entiendes, al final del libro, Bryce si muere, pero revive, o sea, Bryce abre, como que usa a True Teller, y la espada, y abre un portal al vacío, donde destierra a todos los Asteri, descubrimos que eran los Bat-Clan, de el mundo de Apotar, pero tiene que usar, la máscara de Nesta, entonces abre un portal primero a Nesta, Nesta le entrega la máscara, para que Bryce la pueda usar, en teoría, aunque no sabemos para qué, y Bryce le deja a sus papás, en custodia, para que los cuiden, pero en teoría, era como un intercambio, pero es para que los cuiden, y Nesta le entrega esto, o le dice molesta, porque le entrega, en fin, Bryce le hace esto del vacío, pero ella se absorbe al vacío, y muere, y entonces Hunt, que había tenido sexo con ella, el día anterior, tenía un poquito de suma, que era su esencia, y un pedazo de ella, entonces agarra y se pone la máscara, y entra, y la saca, muy raro, y luego viene el pan, Yesiva, y dice, yo que viví, tenía como un acuerdo, con uno de los principios, del Lichel, y le dice, yo intercambio mi vida, entonces, ella se sacrifica, para que Bryce reviva, y revive como reina, de los, de tanto de los, de Balbaren, como de Avalen, porque Balbaren, porque, eh, su papá se murió, porque Rune lo mató, Rune, al fin, lo hizo, Rune mató a su padre, y en teoría, él sería el rey, pero él, le dio la corona, a Bryce, y, si era el círculo, de su profecía, de ser el último, de la Bloodline, que la Bloodline, acabó con él, literalmente, porque acabó con él, porque él mató al papá, también de a Balbaren, porque ella mató, al rey de allá, porque resulta que a Balbaren, era el reino original de Theia, donde, pues su heredera, o sea, Bryce, tiene derecho, imposición, y lo libera, y luego, lo cura, por así decirlo, porque era un lugar sombrío, pero luego se vuelve así, lleno de vida, y hay pedazos, y, en fin, entonces, es reina de los dos, y así hace Bryce, abolir la monarquía, y hacer una democracia fe, lo que queda, es descubrir como el mundo, se va a sustentar, sin First Life, porque, además de ser la energía, para los Asteri, también era la energía, que suplía, a todo el universo, tecnología, todo, ya que este First Life, salía del Drop, y resulta, que los Asteri, habían puesto, un parásito en el agua, para que todos los Vanir, se vuelvan mortales, por así decirlo, o sea, que no se vean inmortales, entonces, la única manera, de hacerse inmortal, como normalmente eran, era hacer el Drop, entonces, los obligaron a hacer el Drop, con ese parásito, y Paxia, que es nuestra científica favorita, slash, necromante, slash, bruja, slash, doctora, hace un Antídoto, y cuando se lo toman, todos son súper poderosos, súper, súper poderosos, porque resulta, que el parásito, como que los había bajado, y hacer el Drop, como que les quitaba energía, en teoría, y eso es lo que hacía, que la generación de Faye, sea más débil, y más débil, con el tiempo, y quien más, porque a ver, terminaron todo amor, porque Bryce y Hunt, ya están amándose ruedamente, arreglan sus problemas, de misunderstanding, pero Ron y Lydia, están súper enamorados, y es más, en uno de los capítulos extras, se casan, yo no entiendo, por qué, si ya son mates, y en teoría, el mating ball, es lo máximo, porque no entiendo, por qué Bryce y Hunt, se dicen esposos, que no se han casado, pero es por el mating ball, entonces, no sé, pero me encanta, que Ron y Lydia, se hayan casado, Ethan hará, que los lobos sean mejores, y Paxia, al ser la under queen, va a hacer que la gente, si pueda descansar, en paz cuando se muera, y todo bien, Bryce va a ser, la democracia de los Faye, pero cómo va a salir eso, los Faye, son muy, los Faye de este mundo, son bien, así como, lo peor, y se han creído, tan elitistas, que es por eso, que Bryce los odia, entonces, yo no creo, que eso, de abolir la monarquía, le salga también, al final, Hunt, le ofrecen ser el líder de Los Ángeles, pero él lo rechaza, y ofrece que sea Isaia, que es como que su amigo, y es su participador, o algo así, que queda abierto, no sabemos, quién es esta nueva reina bruja, que derrocó a Ipaxia, obviamente es mala, tenemos que derrotarla, de lo que tenemos, y también la participación de los humanos, ahora que ya, no sé, pues los estrellas no están, van a involucrarse más o no, tocan muchas cosas, por descubrir, y saber la historia de Lydia, porque Lydia, tope, me dejé 5 estrellas, y la verdad le pondría, más solo por la experiencia, tengo, como les digo, hay partes que no me gustaron, que fueron un poco flojas, creo que tiene, el fanservice del mundo de Al-Kotar, pero, no lo sobre, o sea, como que no, no lo, no hundió el mundo original, de Tres En City, cosa que ahora de eso, amé leerlo así de rápido, no espoilarle, lo leí con Carla, estábamos hablando, pagando unos audios, muy, muy buena experiencia, ahora sí, opinión general, obviamente, me encanta la saga, es mi segunda favorita, de Sarah Young, más, Dragon of Glass, Tres En City, a contar en ese orden, me parece que la amistad es muy importante, en el libro 1, tenemos unos personajes increíbles, como Lele, y, no sé, los sacrificios, sin importancia, y la unión, y el amor, me parece increíble, incluso a veces, más que el tema romance, que hay en las escenas, más 18, muy buenas, a veces un poquito ya, muy raras, pero, muy buenas, y, eh, pero no abusa de ellas, no, están bien, en cantidad, tenía temor, de que Al-Kotar, le quitara protagonismo a Crescensi, y no lo ha hecho, pero también me quedé con la jana, de, ay, ¿por qué no sale más Rizzi Feira? ¿por qué no salió Feira para nada? Pero me parece muy bien, que a veces Crescensi, sean así independientes, ese es uno de mis temores, ¿no? Que el siguiente libro, los siguientes libros, ya, todo sea una mezcolanza, eso no quisiera que pase. Pros, un mundo súper interesante, muy bien construido, con muchas criaturas, sistemas de magia, madurez, personajes más grandes, con trabajos reales, y, un asesinato, o bueno, asesinatos en serie. Ron y Lydia, mis amores, hay mucho fangirleo, la comunidad, es increíble, muchas teorías locas, escenas, wow, frases muy buenas, y esperar al siguiente será genial, todas las teorías se van a ir elaborando, y cuando salga el siguiente libro, expandiré el servers, y la gente va a seguir muy emocionada. Así que creo que deberían meterse a este mundo, si es algo que les llama un poquito la atención, porque es enorme. Combs, creo que este último libro fue muy bueno, en tema del plot, increíble, pero Bryce, como protagonista, me perdió. Hubo unas decisiones que no entendía, me cayó un poco mal, su relación con Hunt, también como que, decreció, no sé, qué pasó, no estaban en la misma sintonía, es más, si algo les pasa y no terminan juntos, creo que no me dolería tanto, como si algo le pasara a Rune con Livia. Hunt se vuelve casi un accesorio para ella, no se entienden entre ellos, a Hunt le falta personalidad a veces, es muy bueno, pero no sé, como que falta un poquito de, es más, hubo una pequeña pelea, yo puse el fin, que se peleen, y creo que este último libro, se mantiene al tope, al hilo así, por la trama y por qué no saber qué pasa, pero no por los protagonistas. También creo que Bryce, no debería haber abolido la monarquía tan rápido, creo que debería haber hecho más cambios, y querer unir, para mí debió haber unido a los Fae, pendiendo también por qué no lo hizo, ya no quiero a los Fae, entonces bueno, de hacer la democracia en lo más fácil, debía no sé, y tengo miedo de que el Sarah Verst complique todo, y que la historia original, que tanto amé de Crescent City, se pierda. Teorías, hay miles, y hubo miles, antes de este libro, realmente, lo disfruté mucho, vi un montón de videos, así que no me quiero repetir, les quiero mostrar aquí las teorías, que yo creía que iban a pasar en Crescent City 3, y si pasaron, bueno, a ver, tengo acá, los Asterix son los Val, y son los Dugland, se confirmó que son los Dugland, pero no sabemos si son los Val, pero yo creo que sí, luego, Ron y Riz son parientes, no sabemos qué tan lejanos, pero claramente lo son, ambos tienen un árbol de Thea, uno por Elena, y otro por Cile, el horn, era un Wehrmacht, así, y también nos enteramos, que Ur, que es uno de los dioses de Crescent City, era el dios Wehr, que es el de los Blas, bueno, pero eso no está en mis teorías, Hart es fake, no, es un ángel, y es un demonio del infierno, tiene tres papás, y una mamá, muy rara, Riz sabe todo sobre los mundos, no se confirmó en este libro, pero yo creo que sí sabe, lo vamos a ver en el siguiente libro, Aileen aparece al final, no, y ya sé que Aileen no tiene griega, pero pensaba que sí, pero no, no aparece al final, a Cotar y Crescent City pasan al mismo tiempo, sí, hombres lobo viene de The Throne of Glass, sí, el Autumn King está relacionado con Eris, en The Autumn Court, pues no se confirmó, pero yo creo que sí, biblioteca de Cotar is Hell, no, Angren es Asteri, no, Farrah hizo el tron, se parece que sí, yo creo que, pero no, Duskord, linaje de Faze en Whitgar, sí, mamá de las Archeron era fake, no se confirmó, pero yo creo que las mamás de las Archeron venían del linaje de Siena, y que al final eran medias fake, yo lo creo, Thor era el papá de Hunt, no, The Horn es el cuarto Deaththrow, sí, se confirmó que era el cuarto Deaththrow, Lydia y Aileen están relacionadas, sí, Elena y la hermana desconocida son hijas de Aidas, no, hermana, porque a ver, la hermana desconocida ya sabemos que ahora es Silene, Silene la mamá de la Sarcheron, no, pero, ok, esas fueron mis teorías, y finalmente, ¿qué se viene? ¿cuál es el futuro del Sarah Curse? Se viene a contar seis, que yo creo que va a ser la siguiente historia de Nesta, mucha gente cree que va a ser Elaine, pero yo creo que va a ser Nesta, porque al final del libro 3, Bryce le dice a Nesta, cuando le devuelve la máscara, y trae a sus papás de vuelta, que ella debería averiguar un poco más, porque el tatuaje de Supergain, fue una estrella de ocho puntas, que es la misma estrella de Starbird, por eso, yo creo, que vienen de Silene. No creo que Sarah nos ponga a contar la historia de Elaine, cuando ha abierto esa pregunta, además, nos la ha dado como, la única, junto con Astrid, que aparecen en este libro, en esta saga. Luego, creo que tendríamos House of Many Waters, que es el, ay, no les enseñé, miren que bonito, y tengo muchos post-its y mensajes, pero en fin, yo creo que tendría que tocar el libro, de House of Many Waters, cosa que no sé cómo va a entrar, esto, de los seres de agua, pero bueno, a menos que lo sentiremos más en Thaddeon, porque me da mucha cólera, porque él al final se casa por compromiso, con la hermana de Flynn, que es una Faye, y me gustaba mucho como pareja, y la chica se fue a buscar a su amor de la niña, y luego, estoy segura de que se viene el regreso, del mundo de jerogucias, Sarah ya dijo que quiere traer de vuelta, o quiere traer algo que todo el mundo, está esperando, que ha pasado mucho tiempo, ya, es Throne of Glass, ahora no sabemos qué, no sabemos si va a ser directamente después del final de Throne of Glass, lo que viene con Aileen y Rowan, qué pasó después, no sabemos si va a ser otra historia aparte, de los descendientes de Branagh por el otro lado, para conectar con Lidia, las brujas, los shapeshifters, los weird, como los Vals o los Asteri, no lo sé, no lo sabemos, pero yo sería súper feliz de seguir viendo Aileen, cómo recupera sus poderes, porque para mí Aileen es top, es mi favorita, y eso ha sido todo por este video, siento que está muy largo, siento que se me han ido muchas cosas sin decir, y he dicho muchas cosas que no tienen sentido seguramente, porque he estado hablando así como que sin orden, pero es que es una saga que me entusiasma mucho, es un universo que me gusta mucho, y espero que les haya gustado también mucho este video, déjenme en los comentarios si ya han leído esta saga, este universo, qué opinan, les gusta o no les gusta, les gusta el crossover o no, dejen su like, comenten y compartan si les ha gustado este video, suscríbanse si no están suscritos, que esto nos motiva un montón, nos vemos en el siguiente video, y sigamos leyendo, chao.